Ya veas, la abuela quiso que su herencia maldita continuara Para ello, escogió a su nieta consentida La niña Casandra, estuvo a punto de perder su alma A manos de esa muñeca siniestra, el juguete que adoraba la ansia Yo, Don Icanor, los invito a conocer esta impactante historia de... ¡La posesión! El deseo de la abuela se cumplió Rosy, la nieta consentida, heredó la muñeca de porcelana que adoró en vida Beatriz Una anciana adusta, dura, fría y calculadora que murió a los 72 años, abrazando su muñeca La mujer vivía sola, recibía pocas visitas Desde pequeña, siempre se hizo acompañar de su preciado juguete al que le diseñaba vestidos y platicaba con ella La colocaba a su lado para comer, ver televisión, bañarse Era como su hermana gemela Nunca se separaban Nadie imaginó que aquel regalo acabaría con la paz y la tranquilidad familiar Rosy, toda dulzura Ahora se mostraba uraña Distraída Grosera Pasaba largas horas encerrada en su cuarto jugando ouija en compañía de su muñeca Comenzó a odiar a sus hermanos y a sus padres ¿Has notado los cambios en Rosy? Sí, la noto rara, extraña ¿Qué le estará pasando? No sé, pero desde que tu madre le heredó esa muñeca, ya no es la niña de antes En esos momentos, un frío helado dejó paralizados sus cuerpos De la habitación de Rosy salían risotadas ¡Abre, Rosy! ¿Quién está contigo? Mi amor, ábrenos la puerta por el amor de Dios Rosy, por favor, abre ya ¿Qué pasa? ¿Qué le está pasando a nuestra hija? Rosy gozaba al escuchar a su madre llorar y a su padre que a gritos le pedía que abriera Echó doble seguro a la puerta y continuó con su macabro juego La niña adelgazaba rápidamente y se veía desaliñada Ya no soporto más esta situación Yo tampoco Tenemos que hacer algo, pero ya Vamos por el párroco de la iglesia El cura escuchó lo que les pasaba Tomó entre sus manos la sotana, su misal, un crucifijo Un rosario y un pequeño recipiente con agua bendita No, no puedo entrar Algo raro me lo impide Hay una fuerza extraña allá adentro Hablaré con mi superior, le explicaré lo que está ocurriendo Pálido y sudoroso, el sacerdote se retiró del lugar y no volvió En un descuido, los padres de Rosy penetraron a la habitación Ahí estaba la muñeca de porcelana Su rostro era maligno Se había transformado en un ser diabólico Reía satánicamente No podrán conmigo Me apoderaré de Rosy Lárguense ya y déjenos en paz Váyanse al infierno Rociándole agua bendita y poniendo el crucifijo en su pecho El papá de Rosy atrapó a la muñeca que lanzaba gritos de ultratumba Suéltame, desgraciado Quítame esas porquerías de mi cuerpo Cuando me liberé, te mataré junto con toda tu familia El engendro fue llevado a la iglesia Pensaban que así acabaría esa maldición Quemaron la ouija en el calentador de la casa Al hacerlo, salían chispas que brincaban por todas partes Se escucharon gritos desgarradores que salían de la tabla del juego Envuelta en llamas Dios mío, es el demonio Salgamos de aquí Esto ya terminó Pasó el tiempo Y Rosy volvió a ser uraña Distraída Se encerraba de nueva cuenta en su habitación Las risas volvieron, al igual que las pláticas ¡Rosy! ¡Abre la puerta! ¡De lo contrario la tiraré! Federico y Alicia inmudecieron ante el espectáculo macabro Diabólico que presenciaban sus ojos Rosy estaba sentada a un lado de la muñeca Que en forma inexplicable Estaba de nuevo en su casa Tenía el pelo más largo Sus ojos inyectados de sangre que le escurría por las mejillas Alicia cayó desmayada Federico entendió que se enfrentaba a una posesión diabólica Como pudo, sacó a su hija de aquel cuarto aterrador ¡Rosy es mía! ¡Mía, desgraciado! ¡Me pertenece! ¡No me la podrás quitar! ¡Infeliz! Al oír la advertencia Federico envolvió en un trapo bendito A aquel ser diabólico Para llevárselo lejos de su casa ¡Me las pagarás! ¡Te destriparé, maldito! ¡No, papá! ¡No! ¡No te la lleves! ¡Yo la quiero, papá! ¡No, por favor, papá! Federico llegó hasta el panteón Donde estaba enterrada la abuela Ahí dejó la muñeca Con un crucifijo y el rosario Hizo la señal de la cruz ¡Muere, maldita! ¡Voy para tu hogar! ¡Vete al infierno! ¡Desaparece, engendro! ¡Búrrete! ¡Nunca vuelvas! Mientras profería estas palabras La muñeca se constorsionaba Entonces Su cuerpo de porcelana se hizo añicos Todavía Todavía lanzó una advertencia ¡Maldito seas! ¡Te mataré!